Pero a veces también esos silencios tienen que convertirse en comunicación. Sí, no, 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 pero bueno, evidentemente los silencios quiere decir que también nos conocemos, ¿no? Pero tenemos la comunicación y, bueno, evidentemente sabemos, hablamos mucho, mucho, porque además Willy es que habla tanto que es increíble, ¿no? O sea que te puedes imaginar lo que hablamos, yo escucho a veces, y bueno, y hablamos mucho, hablamos mucho y entonces tenemos mucho tiempo para ver cosas y al final se toman decisiones que unas veces parece que son extrañas y no se entienden, pero bueno, siempre es producto de muchas horas de estar dándole vueltas y de ver cuál es la mejor opción para el cluno. Matías, ¿a vos es tan duro como dicen o es fachada? Un poco. ¿Un poco qué? Las cuatro horas de entrenamiento diarias. Después no lo veo más, así que no sé si es duro después. ¿Y durante esas cuatro horas cómo es? Bastante duro. Bastante duro. Sobre todo a la tarde, cuando entrenamos con él, porque la mañana, como es físico, no está él, o está, pero el entrenamiento es con el preparador físico, pero a la tarde son dos horas ahí duritas. Además él está bien de forma, está delgado, ¿eh? Bueno. Yo, bueno, que lo conozco este año, está siempre igual, así que... ¿Y en los partidos os mete mucha caña o no? No, lo normal. ¿Y le hacéis caso? A veces sí. ¿Te hacen caso o no te hacen caso? Como me hubiera dicho, a veces sí. ¿Y te desesperas? Bueno, a veces también. Dios mío. Esto casi más que un matrimonio bien o mal avenido, es un matrimonio con muchos hijos, ¿no? Sí, no, no, esto es... Bueno, son muchos hijos y... ¿Algún hijo de tal o no? No, bueno, que al final hay que quererlos a todos por igual, ¿no? Como los hijos, al final los quieres a todos por igual y lo malo es eso, que muchas veces piensa alguno o alguno puede pensar que quieres más a uno que a otro y no es verdad, los quieres a todos por igual. Bueno, bueno, ya veremos. A ver, Alex, ¿dónde estás? Que no te veo. Con uno de los hijos de José Luis, que es Darren Phillip. Darren, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va la temporada? Ya más de tres años en Zaragoza. No sé si pensabas cuando llegaste aquí que ibas a estar tanto tiempo. No, no, en realidad no pensando así, pero estamos aquí. Con la gente aquí yo paso muy bien. Sí, y ahora qué, hay que ascender otra vez. Nos acordamos mucho de hace dos años y lo bien que nos lo pasamos. Sí, pero no pensando así, como un poco de Willy ha dicho, solo partido de partido, no pensando de mucho. Si ganamos León contra León, estoy contento, sí. Así de vida aquí en Zaragoza, ¿eh? Y además de jugador, ayudando a los compañeros, ¿no? Todas las temporadas, a los nuevos, los norteamericanos principalmente, siempre echando una mano. Sí, ya ayudé un poquito, porque cuando estaba como un niño, 22 años, me ayudó mucho, de autohuqueros. Sobre todo, ahora toca yo. Bueno, y a mí me gustan, nos gustan mucho las frases que tú dices de cargar pilas y cuchillo de dientes. ¿Qué nos tienes preparado para el final de la temporada? ¿Las pilas, el cuchillo y qué más? Y fiesta. ¿Sabes por qué? También yo no soy mucho de español, pero esta frase es muy importante para mí, ¿sabes? Muchas gracias, Darrell. Es un fenómeno, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Ya lo conozco desde que era casi niño, porque yo conviví con él en Gerona, en sus primeros momentos aquí en España, y lo conozco hace muchos años. Y cada vez es peor, ¿eh? Bueno, cada vez tiene más experiencia. Eso es lo malo. No se sabe si es bueno o malo. En algunas cosas es bueno y otras malo. Ya veremos, a ver. ¿Y tú cómo te llevas con DP? Bien, muy bien. ¿Ah, sí? Son tres años de compañero y la verdad que muy bien. Porque tú has visto a 200 jugadores en el... No sé si 200, pero 190, sí. Porque vamos, esto ha sido un auténtico rosario de jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Algunos raros, ¿eh? ¡Oh! Demasiados. Este año hay un par también. ¿Ah, sí? Tenemos uno que tiene así, le gustan todas las cosas raras, paranormales. ¿Ah, sí? No voy a dar nombres. Es base y se llama Pedro, pero tampoco quiero decir... No quiero decir mucho más. Uy, uy, uy. ¿Y tú crees en esas cosas o no? Yo no, pero el otro día, después de parte con Menorca, estamos en la habitación de José, el fisio, un par ahí, y tenía ganas de irse al casino, Pedro. Y que no, Pedro, que estamos cansados, no sé qué. Ah, sí, lo dijo. Y empezó a ser así y de repente vamos a la habitación. Yo estaba con Frank y ya teníamos nada de vuelta, toda la habitación. Impresionante. ¿Y no habíais bebido? Nada, nada. Es que eso suele pasar, ¿sabes? Se puso así y de repente así, una zapatilla colgando. Impresionante. La verdad que ahí sí que empecé a creer un poco. Seguimos, seguimos, Álex, con más invitados. Se reía ahora mismo, tengo aquí a mi derecha, Pedro Eneliz, que es el gerente del CAI Zaragoza. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vuelve al mundo del baloncesto después de mucho tiempo, con mucha ilusión, me imagino, ¿no? El CAI significa mucho para esta ciudad y con ganas de volver al élite. Bueno, es las ganas que tenemos todos. Decía antes, al principio, Paco, es emoción, son sentimientos y es lo que pretendemos trasladar al público de Zaragoza. Y tú te encargas del dinero y estamos en crisis. ¿Y la crisis llega al baloncesto y al CAI? Malos momentos, ¿ve? Para hablar de dinero. De todas formas, para temas un poco más... Casi te pasaría a Willy para que hablara esto, ¿eh? Bueno, confiamos en el equipo, en el trabajo que se está haciendo desde la gerencia. Desde fuera va la sensación que es muy positivo, ¿no? Y esperando que de sus frutos poco a poco. Bueno, nosotros estamos para empujar, represento a los que estamos en la sala de máquinas y estamos para ayudar en todo lo que es lo deportivo, ¿no? Para poner ese granito de arena desde la parte de atrás. Pero una sala de máquinas donde, evidentemente, hay gente muy válida, pero donde tú, por ejemplo, has estado en primera línea de fuego como entrenador y sabiendo cómo se hacen las cosas y sufriendo y gozando y conociendo este mundo desde hace muchísimos años. Pero eso, como digo, eso es la prehistoria. Eso ya es hace tantos años, hace tantos años que esto ha evolucionado mucho y estoy out. Pero ya sabes que para que haya el ser humano hace falta una meba. ¿Cómo, cómo, cómo? Que para que exista el ser humano hace falta una meba y luego dos mil quinientos años de evolución. Espera, tendré que preguntarle a Pedro Rivero para poder responder a esta pregunta, ¿eh? Luego voy a ir a hablar con Pedro Rivero, no estaba previsto, pero iremos en unos minutos a hablar con él, ¿eh? No te quepa la menor duda. Hablamos de sentimientos, hablamos de solidaridad, hablamos de pasarlo bien, hablamos de pasarlo mal, hablamos también y vamos a comentar alguna cosa sobre el público de Zaragoza. 10.000 espectadores, 10.000 aficionados y en algunos momentos en el pabellón Príncipe Felipe se me escucha a mí. Porque la gente se calla. A ti y a mí, a los dos. A los dos, sí. Y gritando. Por eso, somos los que me ha... No, a ver, pero, bien, yo siempre he dicho, ¿no? Que aquí y siempre la gente dice, ¿no? Que el público es muy especial y que todo, bueno. Siempre podríamos hacer, cuando se hacen los cursos de entrenadores, siempre a veces se ponía un tipo de público que debería haber. Deberían de venir 5.000 espectadores, que el pabellón estuviera lleno, que la temperatura fueran 19 grados, que el público fuera cuando perdiéramos animara y tal, y cuando ganásemos, pues animara más. Entonces, claro, hay cosas ideales, pero, bueno, el público de Zaragoza es como es. A veces, pues, es así de duro, pero tanto en el baloncesto como en el fútbol, ¿eh? Porque en el fútbol es igual. Y, bueno, es como es. Pero el otro día, por ejemplo, yo lo dije. Creo que cuando el momento determinado es que el equipo está vidiéndose arriba o que tienen que presionar al otro equipo, el tener 7.000, 8.000 personas allí chilbando, gritando, pues, también para el otro equipo influye más. Yo, cuando he venido de visitante, la verdad es que me he notado la presión. La he notado más de visitante que de en casa, jugando en casa. Y cuando estás aquí, de vuelta a casa, con un proyecto ilusionante, recordando tantos y tantos años, el paso por diferentes clubes, por diferentes elecciones, por diferentes puestos, el llegar aquí, el encontrarte en 2010, que estamos ya, cuando hablamos de 1980, fíjate tú, si han pasado años, ¿eh? Y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues, a partir de ahora espero que todo sea positivo, ¿no? Quiero decir que ha habido un traspiés, que el club, pues, en una línea positiva, había ascendido el año pasado a la CB, se dio un pequeño tropezón. Vamos a ver si lo remediamos lo antes posible y espero que el futuro sea lo mejor para este club, ¿no? Porque es lo que la ciudad reclama. El pabellón, la ciudad, todo lo que hay alrededor de este equipo, pues reclama que tiene que ser un equipo, no te digo de ACB, sino que tiene que ser un equipo para pensar en un futuro de un equipo de Euroliga, ¿no? No hay otro camino. Y volver a viajar, que yo tengo ganas, ¿eh? Efectivamente, acuérdate de los tiempos de Rusia, de todos estos tiempos que viajamos por ahí, ¿eh? Pues eso, yo también, me gustaría. Y lo haremos, sin lugar a dudas. Estamos en directo en AragónRadio2.com, transmitiendo el séptimo foro del deporte aragonés, en estos encuentros que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Radio, y la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, realiza con los hechos más importantes a nivel deportivo, humanos, técnicos, y también de personas, de personas, de entidades y de sociedades. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Reinaldo Benito. El presidente del CAI Zaragoza, que ha tenido problemas para llegar, es que la ayuda es tremenda. No te alejes el micrófono, presidente. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, perdí perdón a todos por el retraso, sin problema personal, y bueno, siento mucho averiego tarde. No se preocupe, presidente, porque aquí ha estado muy bien representado por las personas e instituciones. Vamos, ya que ha llegado, a hablar con usted, porque estamos ante un proyecto ilusionante, en un momento realmente importante. Un hombre joven como usted, un empresario que toma la difícil misión de liderar un equipo en una situación complicada, con antecedentes también como jugador. ¿Es bueno haber sido jugador cocinero antes que fraile en un proyecto de estas características? Hombre, yo creo que siempre ayuda, ¿no? Yo creo que siempre, al final, cuando pasas a hacer directivo...